Hola que tal, de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo nuevas filtraciones que se vinieron a partir de la última descarga de datos Aunque no tuvimos mantenimiento, si tuvimos descarga de datos Principalmente era para meter la minicaja y que no se filtrara en el último mantenimiento Pero bueno, hablando de eso, ya sabemos que esta minicaja va a salir el día de hoy En unas horas vamos a estar haciendo el pack opening por si lo quieren ver Y también si quieren saber mi opinión acerca de esta cajita ya está el video Estará apareciendo ahorita en la parte derecha de la pantalla o en la descripción de este video También recuerden que mañana, el día 25, muy probablemente en la madrugada Vamos a tener la promoción del 50% de descuento en gemas para las primeras 7 cajas Tanto las grandes como las 7 primeras cajas pequeñas Esto ya había salido un rumor y luego lo confirmé en mis redes sociales Tanto en Twitter como Discord como en Facebook y también muchos grupos de Facebook Para que supieran que efectivamente esto iba a llegar Y que si quieren no invertirle a la minicaja y les hace falta algunas cartas de las primeras 7 cajas Pues esta es su oportunidad para obtenerla por muy bajo precio Luego les voy a subir mi video de recomendaciones especialmente para los principiantes Luego tenemos el evento de turboduelos Este evento ya sabemos que va a ser de JCJ o sea ese jugador contra jugador Y que iba a tener la dinámica de los turboduelos Pero ahora con esta imagen posiblemente tengamos facciones Que tengamos que elegir una facción Y que dependiendo de eso nos van a dar cierta habilidad O que también posiblemente solamente podamos usar a Yusei, Jack y Crow Y que dependiendo de a quien usemos nos den cierta habilidad Y bueno de todas maneras creo que lo que se va a diferenciar son las habilidades ¿Por qué? Porque antes se habían filtrado otras habilidades de turboduelos Una que era muy enfocado en aumentar tu poder de ataque O sea hace algo que se refiere mucho a Jack Y otra que se concentraba mucho en hacer invocaciones especiales O en cambiar niveles Muy enfocado a hacer sincronías Eso quiere decir para Crow Y suponemos que la habilidad común y corriente va a ser para Yusei Entonces si, ya sea que el evento nos obligue a usar uno de estos tres personajes O que el evento sea simplemente por facciones Y dependiendo de la facción que elijas va a ser la habilidad que tengas Cualquiera de los casos inferimos que las tres habilidades van a ser diferentes Así que luego les voy a subir un video de cual creo que es la mejor habilidad Dependiendo de lo que tengamos en el meta en este momento La banlist que se aplica justamente el día que sale este evento Pues el meta se va a mover Entonces dependiendo de lo que tengamos en el meta Tal vez nos convenga una habilidad o la otra Y bueno hoy en día ya tenemos la noticia oficial de este evento Y ya nos dijeron cual va a ser la recompensa Porque aún no la teníamos Pero de todas maneras necesitábamos un mantenimiento Antes de que empezara este evento Así que por el día 28 vamos a tener mantenimiento Y tienen que meter si o si esta nueva carta que ya tenemos confirmada Topo Warrior Cuando un monstruo es invocado de modo especial desde tu cementerio Excepto durante el Demish Step Puedes invocar de modo especial esta carta desde tu mano Si esta carta es enviada al cementerio como un material de sincronía Puedes invocar de modo especial dos Double Tokens Tipos Guerreros de nivel 1 en posición de ataque Esta buena como para hacer una doble sincronía O sea haces un sincro usando a este wey Y que el sincro sea ya un cantante Así si el sincro cae Hace algo o activa efecto Y luego haces otra vez un sincro Y listo tienes un sincro más grande todavía Pero bueno creo que ahorita no tenemos ningún sincro que sea cantante Y que haga algo al caer O que por lo menos pueda activar efecto Para que sea útil Pero si si lo hay déjenme en los comentarios No recuerdo muy bien La verdad es que no es la gran cosa como para hacer UR Pero bueno es evento Así que da igual Luego continuando con las cartas Han habido cambios de rareza a ciertas cartas Dos cartas de Carly para la Fortune Lady Y dos cartas de Airbound Immortal La primera es Solitaire Magician Cuatro estrellas mises en ataque Dice una vez por turno puedes seleccionar una Fortune Lady Que controles y un monstruo boca arriba en el campo Reduce el nivel de esa Fortune Lady en tres Y si lo haces destruye el otro objetivo Vale esta es una carta que ya estaba usando Carly contra nosotros Ahora ya vamos a poderla obtener Cambio de ser UR a SR Y pues si la verdad es que no siento que sea la gran cosa como para que fuera UR Y luego tenemos Fortune's Future Dice selecciona un monstruo Fortune Lady desterrado Envía ese objetivo al cementerio Luego roba dos cartas Esta está buena Con la pasado podemos desterrar a un monstruo Fortune Lady Que controlemos Y ya con eso podemos robar dos cartas Esta carta la verdad es que si merecía quedarse como UR Pero bueno la cambiaría de UR a SR Y luego tenemos estas dos cartas para los Urban Immortal No las vamos a tocar porque ya las habíamos tocado antes Además que ya están dentro del juego Así que si las quieren ver las pueden buscar en las habilidades de Carly y de Kiryu O bueno Kalin Kessler Creo que se llama Caridad Inmortal Entonces ahí pueden ver las cartas y que es lo que hacen Pero bueno lo que quería hablar de esto es que muchos están diciendo que posiblemente el evento de Carly Vaya a traer las anteriores dos cartas que vimos y estas dos La verdad es que se me hace un poco raro que vaya a traer tantas cartas Entonces se me hace que el evento nuevo de Carly que tal vez venga en noviembre Y nada más traiga las nuevas dos cartas que vimos antes Y estas dos sean para otro evento Para otro personaje Que personaje podría traer más cosas de los Urban Immortal Pues el nuevo personaje que se ha filtrado antes Rex Goodwin o Godwin Creo que es Goodwin porque tiene dos Os Pero bueno como le quieran decir Lo que si es como se cambiaron las regresas de las cuatro cartas Posiblemente tengamos un evento después del otro Y que sea simplemente como una continuación de la historia De que ah ok derrotaste a Carly El siguiente evento es Rex Goodwin Y ya te explicamos que es lo que pasa Que este wey es como el jefe y bla 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 Pero bueno aparte de eso tenemos más cosas que confirman a Rex Goodwin Como un personaje desbloqueable en un futuro Y es que tenemos nuevas habilidades Cuatro nos gritan Rex Goodwin Y una es genérica para los inmortales terrestres De hecho quiero empezar justamente por esa habilidad Robar sentido Urban Immortal Dice puede ser usado cada vez que tus puntos de vida se reduzcan en mil Durante tu draw phase en lugar de hacer tu robo normal Roba al azar un Urban Immortal desde tu deck Vale es un simple robar sentido Listo Yo creo que estas se las van a poner también a Carly y a Kiryu Pero las demás habilidades obviamente no pueden ser para Rex Goodwin Y bueno antes de seguir les quiero recordar que las habilidades Puede ser que algunas sean para los NPCs O sea para nuestros oponentes Y otras sean para nosotros Generalmente cuando ya hay muchas habilidades es cuando decimos Ok si unas van a ser para nosotros otras van a ser para el oponente Pero bueno empecemos por Ant and Demon Dice si Oracle of Sun está en tu campo Activa uno de estos dos efectos Esta habilidad solo se puede usar una vez por turno y dos veces por duelo El primero es envía un Fire Ann Ascator boca arriba de tu lado del campo al cementerio Y convoca un Zupai desde tu deck Ahorita vemos todas estas cartas Y la otra es lo mismito pero al revés Envía un Zupai boca arriba en tu campo al cementerio E invoca un Fire Ann Ascator desde tu deck Oracle of Suns lo que puede hacer es que Si tu oponente controla monstruos y tu no controlas ninguno Puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano Cuando esta carta deja el campo y es enviado al cementerio Puedes añadir uno de los otros dos monstruos La hormiga o el Zupai a tu mano Pero bueno lo que importa es la invocación especial Porque con eso tenemos un monstruo de nivel 5 Y luego la hormiga tiene nivel 3 Eso quiere decir que podemos hacer un Sincro de nivel 8 Y el Zupai es de nivel 1 Entonces podemos hacer un Sincro de nivel 6 Lo que nos hace la habilidad es que podamos elegir Entre hacer un Sincro de nivel 8 o un Sincro de nivel 6 El que queramos Ahorita vamos a ver por qué exactamente esos dos niveles Pero por lo pronto podemos pensar de que podemos hacer cualquier Sincro genérico de esos niveles Pero bueno vamos a ver las otras dos cartas Dice cuando esta carta es destruida en batalla y enviada al cementerio Puedes seleccionar un monstruo nivel 5 en tu cementerio Convócalo de modo especial ese objetivo Pero ve sus efectos negados También envialo al cementerio durante la fase final de ese turno Para esto simplemente es para hacer otro Sincro Y que puedes revivir precisamente a este wey que es de nivel 5 Y luego Zupai Cuando esta carta es enviada del campo al cementerio Por el efecto de una carta Puedes convocar de modo especial Un Oracle of the Zone O sea justamente el monstruo Desde tu deck Y si lo haces Duplica su ataque También Regrésalo a la mano Durante la en phase Ok creo que este es mejor por su efecto Ya que puedes convocar a este Duplicar su ataque Pero nada más tendría 2000 Y listo Digo si en ningún otro turno necesitas Pues lo puedes invocar de modo especial Pero bueno Lo que decíamos de los niveles 8 y 6 Es porque también hay otros 2 monstruos Que son precisamente como los insignias de este personaje Y son estos 2 El Zone Dragon Inti que es de nivel 8 Y el Moon Dragon Quila que es de nivel 6 Con esto puedes elegir cual vas a convocar primero Entonces ahora si ya habiéndolo mencionado Vamos a leer lo que hace esta habilidad De el hombre con 2 dioses Dice esta habilidad puede ser activado Solamente una vez Si es que tienes a ambos El Zone Dragon Inti Y al Moon Dragon Quila En tu cementerio Cuando invocas por sacrificio a tu siguiente Airbound Immortal Huiracocha Rasca Perdón si lo digo mal Puede hacerlo sin sacrificios No necesita sacrificar nada Pero vamos a ver que es lo que hace El Airbound Immortal Huiracocha Dice Solamente puede haber un Airbound Immortal En el campo Si no hay ninguna carta de campo Destruye esta carta Ok Como cualquier otro inmortal Tu oponente no puede seleccionar esta carta para ataques Esta carta puede atacar directamente a tu oponente Si esta carta es invocada de modo normal Selecciona hasta 3 Cartas y controles Excepto esta carta Regrésalos al deck Luego descarta tantas cartas De la mano de tu oponente Como sea posible al azar Pero no más de las cartas que regresaste al deck O sea se a lo mucho podría ser hasta 3 Esta carta gana 1000 de ataque Por cada carta descartada por este efecto O sea se podrías tener 3100 de ataque Muy bien Y pues puede atacar directamente Así que 3100 a la cara Y bueno luego veremos lo que hacen los dragoncitos En la última habilidad No se preocupen Ahorita lo único que nos pedían Era que estuvieran en el cementerio Ahora nos vamos a la habilidad De el inmortal más poderoso Dice Puedes activar esta habilidad Si controlas a un inmortal Huiracocha Rasca Durante tu draw phase En lugar de hacer tu robo normal Reduce los life points de tu oponente A uno Luego inmediatamente después Tu turno termina Después de haber activado esta habilidad Ok Está Está bien poderoso Porque este wey puede atacar directamente Eso quiere decir que Aunque no tengas cartas para regresar Y aumentar el ataque de este wey Como tu oponente no tiene Un punto de vida Si esta cosa ataca directamente Se acabó el juego Lo único malo son los tiempos Que no puedes atacar ese turno O sea El turno en que hiciste eso No vas a poder atacar Porque tu turno termina Entonces Tienes que esperarte Un turno extra Lo bueno es que A este wey no lo pueden atacar Entonces Este wey está salvado Lo malo es que Según recuerdo Pueden atacar directamente Además que Si destruyen el campo Este wey se va a ir al cementerio Si o si Entonces Si puedes sobrevivir unos turnos O sea El turno en el que invocas a este wey Tienes que sobrevivir El turno de tu oponente Y luego En tu próximo turno En lugar de robar Se termina tu turno Y tu oponente tiene Un solo punto de vida Sobrevivir también Ese siguiente turno de tu oponente Y listo Ahora si Ganaste el duelo Entonces tienes que sobrevivir Dos turnos nada más Pero vale Está interesante esta habilidad Estoy viendo unos cuantos Dexidas con esta cosa Y la última habilidad Sol y Luna Una vez por duelo Puedes usar Uno de estos dos efectos Envía un Son Dragon Inti Boca arriba En el campo A tu cementerio Y convoca un Moon Dragon Cuila Desde tu cementerio O lo contrario Envía al Moon Dragon Cuila Desde el campo Al cementerio Para invocar de modo especial Al Son Dragon Vale Esto simplemente es El efecto que tienen En el anime No se si los tengan Dentro de sus cartas Original Así que vamos a verlo Son Dragon Inti Nivel 8 Ups perdón Déjenme quitarles al Rex Goodwin Ahí está Ahora sí Son Dragon Inti Necesitas un Fire and Astor Y uno o más Monstruos que nos encanta antes Y dice Si esta carta Es destruida Por batalla Y enviada Al cementerio Destruye el monstruo Que la destruyó Y si lo haces Inflige daño A tu oponente Igual A la mitad Del ataque De ese monstruo En el campo Si esta carta En el campo Es destruida Durante la Standby Phase Del siguiente turno Puedes seleccionar Un Moon Dragon Cuila En el cementerio Convócalo De modo especial Ok Si se convocan De modo especial Nada más que Tienes que esperar Hasta el siguiente turno Entonces Si quieres mejor La habilidad del otro Puedes cambiarlo Luego luego Y Moon Dragon Cuila Lo que dice Es Necesitas a su pai Y uno o más Monstruos que no sean Cantantes Si esta carta Es seleccionada Para un ataque Gana vida Igual A la mitad Del ataque Del monstruo atacante Si esta carta En el campo Es destruida Puedes seleccionar Un Sun Dragon Inti Desde tu cementerio Convócalo De modo especial Ah no Este ni siquiera Tiene que esperarse A la Standby Phase Puedo hacerlo Luego luego Entonces Básicamente Este es el que te asegura Pues tener Doble monstruo Doble protección Digamos Por si lo quieres Lo puedes poner Y el otro Es el que tiene Más ataque Y el que le puede hacer Más daño A tu oponente Entonces Si lo necesitas En ese momento Lo puedes cambiar De un jalón Y así No tener que esperar A que tu oponente Destruya Entonces vale Me parecen Muy interesantes Estas dos Nuevas cartas Y también Lo que quería mencionar Es que Pues bueno El Airbound Immortal Supongo que va a ser La carta insignia De este personaje Pero con todas Estas habilidades Yo supondría Que nos tendrían Que dar Varias de estas cartas Por lo menos Primero A la hormiga Al Zupai Y al Oracle of Sun Por lo menos Estas tres cartas Primero Para poder usar Esta habilidad Y aunque no la usemos Para convocar A los dragones Que las podamos usar Como Sincros genéricos Y ya tal vez En un futuro Ahora si Nos den Al Sol y Luna O que también Al Sol y Luna Nos den Una sola copia Por subir de nivel Al personaje Pero bueno Eso ya son teorías Diganme ustedes Que es lo que opinan Sobre todo esto Ya es prácticamente seguro Que si vamos a tener A Rex Goodwin Y bueno Eso sea todo Por estas filtraciones Muchísimas gracias Por ver este video Espero les haya gustado Muchísimo Si fue así Dejen un buen like Y también No olviden suscribirse Al canal Para no perderse De más filtraciones Y de más videos También recuerden Que en mis redes sociales Estoy recordándoles Acerca de los diferentes eventos Que se aproximan Y que ya están También dentro del juego Por si me quieren seguir Ahí está En la descripción De este video Por la parte Será todo Muchas gracias Por ver este video Ahora si me despido Nos vemos En la próxima Bye bye Chau 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 Chau